Diputada Ivonne Aireyu presentó un proyecto de ley que prevé que las personas tratadas por coronavirus en hospitales del Estado deban donar su plasma hiperinmune o si no, pagar el costo de su atención. La misma ley nos ampara que si la persona la encontramos vendiendo su plasma, queriendo negociarlo, será sancionada de forma penal. Esta es la frase que utilizó la diputada nacional Ivonne Aireyu, quien anunció que presentó un proyecto de ley para donantes de plasmas. Por el motivo que hemos visto las denuncias, que mucha gente se ha recuperado del plasma y no quiere donar, más bien no quiere hacer un negocio. Y la vida no se negocia, la salud no está en negocio. Es por ello que hemos presentado ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley para que las personas del momento de ser internadas firmen un compromiso diciendo que al momento de salir recuperado van a donar su plasma. O en su defecto no se los obliga a firmar el documento, pero tendrán el compromiso de pagar toda su estadía que tuvieron de internación en el hospital. La diputada fue bastante clara en anunciar cárcel para los que negocien con donación de sangre en estos momentos de pandemia. Querer ponerle un precio a su plasma me parece algo que tiene que ser penado por ley. Por último, la diputada espera que este proyecto de ley sea tratado en la Cámara de Diputados lo más antes posible.